Usted tiene que ponerle a trabajar, mi querida. Quiero que me haga esa impresión, ese plato volador. Dime lo que es. A ver, llegas a tu casa, llega tu marido al trabajo, tiene mucho hambre, porque es lógico, todos los días de trabajo tienen mucho hambre. ¿Quieres hacer una tarta diferente? ¿Estás siempre, siempre haces la misma tarta con la tapa de jamón y queso? No. Hoy vas a resolver tu almuerzo con una super tarta rellena de jamón y queso. Tiene aceituna, tiene cebolla, tiene de todo. Mirá lo que es cada vez. Se ve muy bueno, esponjoso. ¿Y sabe lo bueno de esta tarta? Es que es súper rápida, no vas a tener que amasar, es súper, súper rápida. Es increíble, tiene la capa de masa bien mórbida. Bien, bien esponjosa. Una línea de jamón. ¡Se emocionó! Y ponemos la H en vez de tanta descripción, por favor. Empecemos que estás en casa. ¡Ah, cega, por Dios! Está buenísima. Tarta rellena de queso, súper rápida. Empezamos con 6 huevos y le vamos a colocar 10 cucharadas, sí, es la masa de la cucharada. 10 cucharadas de aceite de oliva, aceite de maíz, aceite de girasol, lo que tengas en tu casa. Entonces, arrancamos. 6 huevos, 10 cucharadas de aceite. Ligamos apenas, apenas los huevos, Cala, ¿ves? Ahí está. Rompemos un poquito... Cosa que le sabe muy bien, con el batidón. Ahí está. Mezclamos un poquito, Cala. Ahí está. Apenas, apenas, apenas. Le vamos a mezclar un poquito de queso rallado para que le dé sabor. Un poquitito, ¿ves? Un puñadito de queso rallado. Seguimos batiendo. Atente con la sal, porque ya es una programación que tiene queso. Le vamos a colocar poquita, poquita sal. Una pizquita, sí, una pizquita de sal. Y ¿qué va bien con el queso y los huevos, Cala, dice? Una buena cucharada de mostaza. Ah, sí. Para darle sabor a esta masa. ¡Ay, bueno! Una buena cucharada de mostaza. Y está para darle sabor. Mostaza en la masa. En la masa. ¡Qué rico! Y no vas a tener que masar solamente con el batidor y ya tenés la masa. Entonces, 6 huevos, 10 cucharadas de aceite, en este caso de oliva, un puñadito de queso rallado, una cucharadita de mostaza para darle sabor. Y ahora cada vez se sabe con qué voy a ir, con 16 cucharadas de... ¡Ah! Ahí está. ¡Cuánta! 16 cucharadas... ¡Diezis! ¡Está bueno, está bueno! ¡Ah, tiramos con el repasador! ¡Ah, dejá! No tenés balanza en tu casa, te la hago fácil. Muy bien, muy bien. 16 cucharadas soperas de harina leudante. Pregunta, pregunta, pregunta. Juanito, Juanito Ferrada, tengo una pregunta. ¡Sí, por favor! Si no tengo una cuchara, ¿puedo utilizar 32, 40 y tantas cucharaditas de no sé qué, no sé cuánto? ¡Ah! Si no tenés una cuchara como esta en tu casa, estamos listos, ¿eh? No, no, no. Cucharadas soperas, 16 cucharadas de harina leudante. Entonces, mezclamos ahí, calabreses... ¿Y por qué no las cuentas? No, 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 está como lo de la... Porque ya... ¿Y ahora cómo sé? Si fueron 15, si fueron 17. Ya no se la van contadas. Ah, no, qué piola. Así es muy fácil. Pero... Así es muy fácil. Una, 16 cucharadas de harina leudante. Está bien, aparte está bien, sí. Escuchame. Nos vamos a complicar. No, no. No, no. No, no, no. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, todos juntos. Sí, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diez, quince. Muy bien, muy bien. Es una pregunta muy buena que me parece que aporta. Buenito. Sí, te escucho. Muy breve, muy breve. ¿Al ras o con pancita? Esto es importante. Al ras. Al ras. Ahí va. No con pancita. No con pancita. No, no con pancita. Al ras. Al ras. Al ras. Vos me entendés. Al ras. Ahí está. Mirá. Bien al ras. Eso sí. Harina leudante. Harina leudante. Sí, lo sabemos. Mezcamos ahí, ahí. Y ahora, muy fácil. ¿Y cuántas vueltas le da? Cuatro. Cuatro vueltas. Para la derecha o para la izquierda. Todo para la derecha. Ahí está. Muy bien. Mezclamos ahí. Ya tomé la masa. ¿Qué le vamos a agregar a esto? Ay, ay, ay. ¿Cuántas cucharas? No, no. Acá rompo el molde. Medio litro de leche. Medio litro de leche. ¿Y cuántas cucharadas pueden llegar a ser medio litro? No sé. Comunicante, escribo que te decís. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Mezcla. Ahí, metete. Y de paso, votá. Opción número uno, número dos, número tres. Acordate, bifes a la riojana. Increíble, espectacular. La opción número uno. La número dos, bondió la rellena con panceta y queso. Ay, Dios, yo no sé cuál, eh. O si no, la opción de postre. La número tres, eh. Panqueques de manzana. Cualquiera de las tres, te metes en el fastball. www.tvpublicas.com.ar Barra Facebook Cocinero. Vámonos para que quede. Votá, votá. Usted me dijo que quede todo. Ahora voy por los pasteles. Lo, 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 siga, siga, siga. Cada vez que mezclamos en medio litro de leche y ya tenés la masa. Bueno. Decime, por favor, que si vos resolvés la cocina de este mediodía, de este plato de mediodía. Ahora, por favor, y repita los ingredientes. Perfecto. Luego una serie de así de distracción. Ay, pero, 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 empezamos con seis huevos, diez cucharadas de aceite de oliva, aceite común, mezclás bien, digás bien los huevos con el aceite, le mezclamos dieciséis cucharadas de harina leudante, ¿sí? Mezclás bien la harina con los huevos y con el aceite, una cucharadita de mostaza, una pizquita de sal, y por último le agregás medio litro de leche. Muy bien. Y tenés, mirá. Se la quiero complicar un poquito. Si no tiene harina leudante, pone quince cucharadas de harina común y una cucharada de polvo de oliva. ¡Bravo, de cara! Y ahí cumple las dieciséis cucharadas que tiene. Te la hacemos fácil acá en Cocinos Ageninos. Y en este momento se duele la cabeza. Escuchate tantos números. Es muy fácil. ¿Y sabés qué le voy a tocar? Unas brisnas de romero. ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó! ¿Cuántas brisnas? Unas brisnas de romero, porque todos somos cocineros argentinos. Sí, sí, sí. Y romero también. Romero también. Bienvenido, romero. Una pizquita de romero, poquita sal, si le querés ganar un poquito de pimienta negra. ¡Ojo! Un poquito de pimienta negra. ¡Póngale! ¡Ay, qué buena! Estoy bailarín. Estoy bailarín. Un poquito de pimienta negra. Un poquito de veladera. ¡Perfecto! ¿Ya tenemos la masa? No, no tenemos nada. Eso es un menú. A ver, no ensuciaste absolutamente nada. Ahora Iván me va a traer, acá hay que prestar mucha atención, me estuvo calentando unos minutitos una placa. O guarda que está tuto, tuto, tuto. Me estuvo mezclando con un poquitito, con una capita mínima de aceite, porque quiero que se me selle bien el piso. Esto va a tener una cocción que a la vez de tres o cuatro minutitos nada más en el horno. La base. La base. Como si fuera una panada. ¡Ah, sí! Entonces, ahí está. Ahí está. Tenés que cubrir la base con esta masa que fue súper rápida. O sea, la asadera tiene que estar apenas empadurnada con aceite. Poquito, poquito. Y caliente. Y caliente. Y ahí tiró, ¿cuántos cucharones? La mitad. Ah, la mitad. Aproximadamente la mitad de la preparación. Y esto va al horno. Se tiene que cocinar horno fuerte durante tres o cuatro minutos. Sí. La tengo adelantada acá. Ahí lo tiene. Miren qué lindo que queda. ¿Ve cómo tiene que quedar? No se tiene que cocinar del todo la masa. Tiene que estar precocida. ¿Ves que yo la toco? Sí, sí, se hunde. Esa es la textura que te tiene que quedar. Muy bien. Entonces, ¿y ahora? Y ahora, ¿podrías decirlo? Es súper rápida esta asadera. Sí, es rapidísimo. Y es diferente. Es diferente. Es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y vamos a la maldita, ¿te ha resolvido el muerto? Decime que no. Decime que no. Entonces, vamos con el relleno. Me practicaste la vida con las cucharadas, pero me resolviste el almuerzo. No, muy fácil. Realmente mismo. El relleno, cala. ¿Y qué tiene ahí? ¿Qué hicimos? Jamoncito. Vamos con una buena capa de jamón cocido. Puede ser panceta, puede ser salame. Lo que vos tengas, todos los ingredientes que tenés en tu casa. Salchichón primavera, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En tu ladera tenés un poquito de jamoncito ahí escondido. Me parece muy bien. Entonces, una buena capa de jamón cocido, caladrese. Ahí está. Sí, soy yo. Guillermo, Guillermo, una buena capa. ¿Te gusta la panceta? Pone la panceta. ¿Te gusta? Está bien. Esto, admite. ¿Querés hacerla de verdura? Ajá. Puedes hacerla de verdura, con morones asados, con berenjena. Le va. Se doy opciones. Pero qué grande. Una buena capa de jamón cocido, caladrese. Y ahora vamos a utilizar una excelente musarela. Lácteo Barrasa, el sabor y la calidad de la Argentina presenta sus nuevos quesos fraccionados con la misma calidad y sabor que los caracteriza desde siempre. En un país con la tradición láctea como la Argentina, el desafío es siempre mayor. Por este motivo, Lácteo Barrasa elabora su musarela, quesos y ricota bajo rigurosos controles y quesos y quesos y sanitarios, protegiendo la materia prima desde el nacimiento hasta tu mesa. Metete en el Facebook de Lácteo Barrasa, donde podrás encontrar un montón de recetas de quesos. www.failbook.com barra. Lácteo Barrasa, S.A. Gracias, gracias Barrasa. Una buena cantidad de musarela ralladita, caladrese. Miren qué lindo. Esa es un poco de la tarta convencional de jamón y queso, decime que no. Por supuesto que sí. Jamón, musarela, caladrese, ¿qué tengo acá? Sí, soy yo, soy yo. Guillermo Caladrese, estuve saqueando unas cebollitas cortadas bien finitas, juliana, doraditas. Decime si no tenés cebolla en tu casa, también. Siempre tenés que tener cebolla en tu casa. Si no, si no, vas y le colté a la puerta a la vecina y se lo pedí. Una cebollita. No es una cebolla, dos cebollas. Las fileteas, las cortás en juliana, caladrese y las salpías a pelitas. Sí. Sí, Guillermo. Las salpías a pelitas, cuando se está tornando doraditas, las retiran. Ajá. Una buena capa de cebolla. ¿No te gusta la cebolla? No le pones cebolla, ¿eh? No le pones cebolla, le pones otra alternativa de verduras. ¿Cómo vale caladrese? ¿Qué sé yo? Yo a veces en el fondo, viste, en el famoso fondo de la gadera, en ese cajón roñoso, se junta pedacitos de cosas. No. Encuentro una berenjenita. ¿Por qué no? Una berenjenita. La cortás en láminas, la salteás y también la pones. La usas. Queda espectacularmente bien. Dos opciones para la berenjenita. La podés cocinar en el horno o la podés directamente a la hornalla con el fuego y la hacés ahumada. Se te chamusca toda la piel, le retira la piel y toda la pulpa la podés colocar en esta tarta. Muy bien. ¿Por los morrones también? Morrones, cebollita de verdeo, puerro, zanahoria rallada, remolacha hervida, lo que quieras. Porque me voy imaginando, porque soy un tipo que tiene mucha imaginación. Open the mind. Y ahora le va a poner como una especie de tapa. Exactamente. Open the mind. Open the mind. No, pero ¿sabes qué me faltaba? Aceituritas negras. Ah, póngale. ¿Te gustan las aceituritas negras? ¿Te gustan las verdes? Le recomiendo primero que las enjuagues, porque si vienen en salmuera, a veces son medio fuertongas. Mucho rico de agua fría. Sí, sí, sí. Lávalas. Y después sáquenle el carozo, por amor de Dios. Guarda con el carozo. Guarda con el carozo. Sáquenle el carozo. Entonces, una buena capa de aceituras negras. Cala. Sí. ¿Y qué le vamos a colocar ahora? ¿Te acordás que nos había quedado la mitad de la preparación? Eso no es lo que decía, lo que me imaginaba. A poco de tapiola, ¿no? De cerramiento. Porque tenemos que cerrar poniéndole la tapa para que te quede así como esta. Mirala. Decime si no te resolvimos el almuerzo o la cena, porque la podés preparar en el día y la podés tener para la noche, ¿me entendés? Aparte me encanta cómo... ¿De qué te pasó? ¿Qué pasó? No, no entiendo, no entiendo. No, no entiendo. Tengo interferencia. Interferencia. Escúchame, me encanta cómo se infla. Se gonfia, se gonfia. Por la harina leudante, Cala. Sí, sí. Lo importante es darle la cocción a la base. Haceme un favor. Me la sacas a Ximena de acá porque me está volviendo loco. Sácamela de acá porque habla, habla, habla y habla. Gracias. Ay, qué linda que se me necesita. Bueno, Cala, ¿te acordás la masa que habíamos reservado la mitad? La mitad para la base. Y vamos a poner el techito. Esto anda calentando. El horno tiene que estar bien, bien, bien fuerte. Mirá. Y ahora, arriba. Arriba, papá. Ahí. Decime si no está buena, si no te tienta, si no es una preparación diferente. Interesante. Indudablemente. El almuerzo y la cena. Aparte, es monumental. Es un plato volador. Exactamente. Una cosa... Porque tiene harina leudante. Ahora, si la querés hacer más grande, duplicá los ingredientes. Ah, sí. Invitá a toda la familia, ¿eh? Claro, le podés hacer otras capas. Totalmente. Otras capas. Exactamente. Lo importante, entonces, es hacer una base, un piso que no estaba cocido de todo. No. Que apenas estaba coaguladito. El piso, tres o cuatro minutitos a horno fuerte, cuando ves que se empieza a coagular, que no se te pase. Un golpe de horno. Un golpe de horno y lo retirás con un repasador, cosa que no quemarte, y después le colocás el relleno que vos quieras. Me parece barro. En este caso, musarela, cabona, aceituna, cebolla, y con la mitad que te quedó, le colocás la tapa, esto, horno bien fuerte. A ver, diez minutitos, cuando se empiece a dorar el techito, ya tenés esta tarta rellena de queso. Lo felicito, querido, ¿eh? Y que choquen los planetas. Y que choquen los planetas. Es espectacular. Increíble.